El hecho de estar cerca de grandes celebridades, Elsa conoció a quien conquistó su corazón y contrajo matrimonio en septiembre de 1999 con el basquetbolista de la NBA, 12 años mayor que ella, de origen libanés, Ronnie Seikali, con el cual tuvo la experiencia de convertirse en madre de una preciosa niña llamada Mila en febrero del 2003. Con el ir y venir de un continente a otro para cumplir con su apretada agenda de compromisos, la sonorense ha acumulado infinidad de anécdotas, como el que ella misma cuenta de la fortuna de estar viva ahora, ya que el 17 de julio de 1996 debía realizar un viaje a Italia para una sesión fotográfica. Por alguna extraña razón, ella se sentía inquieta y antes de abordar el vuelo 800 que salía de Nueva York con destino a Roma, llamó por teléfono a su esposo y le dijo llorando, siento que algo va a ocurrir en el vuelo. Ronnie le respondió diciendo que no se preocupara, pero ella siguió llorando. Posteriormente y haciendo caso de su corazonada, cambió su boleto y se quedó en tierra. 12 minutos después de despegar, el avión que la conduciría a Italia explotó en medio del océano Atlántico, un suceso que conmocionó al mundo. Fue de milagro el no haberse subido a ese avión que fue saliendo de Nueva York. Hablamos, yo hablé con ella, fíjate, que estuve platicando con Elsa y nos platicó el susto que se había pasado, porque se manejó incluso que había tomado el vuelo. O sea, ella tenía su boleto comprado y todo. No sé qué pasó, que no se subió al avión y bueno, pues ella después estaba preocupada llamando para acá para decir que no había tomado ese vuelo. Pero imagínate, alguien que tenga ese presentimiento, la fuerza que tuvo para decir no, no, o sea, le pudo más su presentimiento que cualquier otra superstición y no se subió al vuelo. Ya más tarde ella se entera de lo que pasó. Obviamente es cuando se asustó más de que ella estuvo a punto de subirse ese avión. Elsa Benítez es una mujer que guarda celosamente su vida privada. Lo único que alguna vez se externó a un medio de comunicación fue el difícil momento emocional que pasó al solicitar en agosto del 2005 su divorcio al jugador de básquetbol Ronnie Seikeila, después de más de cinco años de matrimonio. No tiene chismes, no le han podido sacar chismes como a otras modelos, ha manejado su carrera limpia, se ha enfocado en su trabajo y lo ha hecho muy bien y lo ha desempeñado muy bien. Para Elsa Benítez no es fácil relacionarse sentimentalmente, más aún cuando el bienestar de su hija está de por medio. Sin embargo, la buena amistad que tiene con el empresario mexicano Roberto Slim la lleva a probar una nueva relación sentimental sin éxito. La sonorense jamás habla de sus relaciones amorosas, pero es bien sabido que en abril del 2007 comenzó a salir con el productor de cine italiano Valerio Moravito, quien quedó impresionado de la personalidad y belleza de la sonorense. Aún con su apretada agenda y actividades que implica ser una top model exitosa, Elsa se da tiempo para tener una vida privada estable. Y pensando un poco en su futuro, ha tomado clases de actuación para así labrarse un camino en un mundo totalmente distinto al de la moda, el del cine. Debutó como actriz en 1994 en un largometraje televisivo dirigido por Alain Naum y según sus propios comentarios espera poder trabajar en un futuro tanto en películas inglesas como españolas. También en el 2002 participó en el videoclip versión en inglés del tema Verte llorar del cantante español Enrique Iglesias. Elsa no teme por ser etiquetada como otra modelo que actúa, ya que no a todas les ha ido bien en ese ámbito. Pero ella afronta el reto y menciona que cualquier cosa que la inquiete prefiere mejor intentarlo y si no lo puede hacer, la experiencia le dejará un aprendizaje mayor que el no haberlo intentado. Como la oportunidad que tuvo de ser la conductora oficial de México Next Top Model, que organizara el canal de televisión Sony Latinoamérica en el 2009. Hola, soy Elsa Benítez y esto es México's Next Top Model. No tuvo una buena acogida por los críticos, pero sin embargo salió muy bien librada a pesar de no ser su oficio. Al principio se le notaba un poco nerviosa, pero ya conforme fue pasando el programa ella ya se fue se fue, bueno, se desenvolvió más a lo largo del programa. Tyra Banks, que es la autora intelectual de todo, es la productora ejecutiva de America's Next Top Model, que ella haya escogido de cada país, por ejemplo a Heidi Klum la escogió en Alemania y en México se decía que la conductora iba a ser Marta Cristiana, quien ya había participado en un concurso de modelaje con Elsa Benítez, concurso que Elsa le ganó a Marta Cristiana, entonces ya era como que las rivalidades. Ya sabes que siempre dicen, tienen algún fricciones o cosas así que ni sabemos si se hablan o no, pero bueno, para sorpresa de todos fue Elsa Benítez la conductora, entonces creo que se ha desenvuelto bien, aparte se portó ahí muy bien con las chicas. Elsa era la que tenía algo más así más profundo con las participantes, igual que Tyra Banks, porque Elsa iba y las abrazaba, cosas que no hacen otras, o como que le podía que una chica ya no tuviera ese sueño, iba y les daba el abrazo y les decía, no te preocupes, hay más, o sea, se le notaba que sí le gustaba lo que estaba haciendo. ¡Suscríbete al canal!